La mitad de la final soñada, estamos esperando la otra mitad, Argentina está dentro y estamos esperando la otra parte de la final. Así es Pablo, y hay que tomar en cuenta algo, el gobierno marroquí ha implementado todo un operativo para apoyar a su afición, ha mandado a 25 mil marroquíes para que estén presenciando en el Estadio Albayte el día de mañana el partido, va a ser una marea roja seguramente, los leones indomables del desierto africano han hecho de esta justa mundialista suya, y creo que mañana veremos un estadio repleto, repleto de marroquíes, se especula también que podríamos ver a varios de estos jugadores de marroquíes jugando ya en otros equipos, se han revalorizado ante una Francia que es la gran favorita, una Francia que de la mano de Kylian Mbappé buscará regresar a una final cuatro años después de haber sido campeones del mundo. Pablo, así que espero el día de mañana que los boletos estén todavía en reventa hasta los cielos, pero porque todavía hay muchos marroquíes que estarán llegando aquí, se habla de que 15 mil boletos del gobierno marroquí y del comité organizador se los han dado ya a los aficionados de aquel país para poder ser parte de esta fiesta. Muchas gracias Roberto López Olvera, saludos hasta Boja donde comenzarán los festejos de la Argentina finalista, Argentina campeón en 78 en su país, campeón en México 86, ahora pues está en la final, esperando esa gran final del domingo que seguramente será según la lógica entre Francia, pero marruecos no lo podemos dar por descontado.